en Sonora hay una comisión de estatal de búsqueda de personas, la comisión estatal de búsqueda de personas que su titular fue nombrado en febrero pasado por el congreso del estado y le agradezco al doctor José Luis González Olivarria que esté con nosotros esta mañana en reporte cien. José Luis, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias. Gracias por la invitación. Un saludo para ti a tu auditorio. A ver. Sí. Tengo un poquito de problemas con escucharte, como que está muy lejos, como que se corta, ¿Eh? A ver, vamos a intentar, si no retomamos la comunicación, si le parece, José Luis González, dígame, ¿Cómo es que buscan un desaparecido en esta comisión? ¿Cómo buscan a una persona desaparecida? La comisión, al igual que otras en la República Mexicana, este, pues es bien sabido, tiene una ley general desaparecidos, y además, hace unos pocos días, acaba de darse a conocer el protocolo homologado de búsqueda, en la que se nos indican las formas, los modos, y el tipo de búsqueda que normalmente se hace en todas las comisiones a nivel estatal. Es decir, tenemos búsquedas inmediatas, tenemos búsquedas individualizadas, tenemos búsquedas por patrones, tenemos búsquedas de larga data, tenemos búsquedas por contextos, y tenemos búsquedas de familia también. Sí. Todos y cada uno de ellos, desde la perspectiva de los tres niveles de gobierno, cada uno con su grado de dificultad, y diferentes formas de buscarlos, para poder lograr los objetivos. Sí, ¿Cuántos ha encontrado, José Luis, desde que inició en febrero usted en este encargo? ¿A cuántos desaparecidos ha encontrado? Hemos encontrado algunos de ellos, y me llama la atención porque el primero que este encontramos fue una personita de acá del rado de de Puebla. Sí. Lo encontramos con vida, obviamente, en el centro de Hermosillo, y habida cuenta de la pandemia, habíamos tratado de llevarlo en avión para para su natal Puebla, pero decidimos a buscar ayuda de otra manera, y fue trasladado a su familia por medio de una persona que amablemente nos proporcionó el espacio en un tráiler para regresarlo hasta hasta su natal Puebla. Sí. Cuando me dice José Luis que han encontrado algunos, ¿Cuál es la cifra más o menos aproximada o la cifra exacta de personas que desde que existe esta comisión de búsqueda, o desde que tiene titular esta comisión estatal de búsqueda, se han encontrado? No, no tengo la cifra exacta, Juan Carlos, estoy aquí en la... Pero son más de 10, más de 20, 30... Sí, obviamente, obviamente, son han decidido bastantes porque también este, no solamente es la comisión, sino los tres órdenes de gobierno, de fiscalía sobre todo. Sí. Cuando emite su alerta AMBED, se activa, independientemente de todo esto, el protocolo para búsqueda. Sí. ¿Usted anda excavando también, José Luis, así como andan las mujeres? Sí, sí, también, es una labor que yo he venido haciendo desde antes que estuviera yo en la comisión, y por supuesto, les acompañamos, alguien tiene que poner el ejemplo, ¿Verdad? Y lo hacemos, definitivamente. Sí, o sea, usted asiste a las jornadas de excavación que hacen las mujeres que están organizadas en distintos grupos. Claro, no en todos los, no en todas las veces, por supuesto, pero yo yo acudo con ellas, a veces les acompañamos, porque no todo la el trabajo de la comisión es estar en campo, tenemos otro tipo de actividades también dentro de las oficinas, como lo mencioné al principio, pues son las búsquedas individualizadas. Sí. Estas son para buscar a una persona en particular por alguna carpeta de investigación que haya en la fiscalía, y en conjunto con fiscalía lo hacemos. Tenemos las búsquedas, las búsquedas inmediatas, que son aquellas que se emiten inmediatamente, actuamos en consecuencia, y pues eso no es excavar. Tenemos las búsquedas por patrones y por contextos, que también es el trabajo de oficina, ¿Verdad? Y tenemos que llevarlo a cabo desde la perspectiva de las tecnologías que se cuentan para dar con el paradero de las personas. Sí, sí, este José Luis González Olivarría, en esta comisión estatal de búsqueda de personas, ¿hay personal para realizar excavaciones? ¿Hay personal para sustraer los restos? ¿Hay personal para analizar los restos que encuentran en fosas clandestinas? De hecho, la comisión, y como su nombre lo indica, es una comisión de búsqueda. Sí. Realmente hace las excavaciones, las exhumaciones, es el personal científico y profesional que tiene fiscalía, entre ellos un arqueólogo, que es el experto, el que realiza las excavaciones. Habida cuenta de que hay carpetas de investigación, y por una falla técnica, en cuanto a que, por ejemplo, un servidor hiciera la extracción de un, de un, de una persona fallecida en una fosa clandestina, no dudarían hacer perfectamente bien, pero no tengo autoridad como para intervenir en esa carpeta de investigación, y un debido proceso podría ser, este, mal hecho, y una investigación caerse. Eso lo hace fiscalía, directamente con sus profesionales, a los cuales, desde aquí quiero felicitar, este, y entre ellos, el arqueólogo, los peritos de química forense, los médicos, y todos tienen un rol importante en la exhumación de los cadáveres. Sí. Ahora, José Luis González Olivarría, ¿cuántos grupos de búsqueda hay, de estos que están en varios municipios, integrados, sobre todo por mujeres? Así es, y sobre todo por mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son? ¿Son siete, ocho grupos? Escasamente hay, hay hombres en estos grupos. Hay colectivos de rastreadoras, está, para el rumbo del sur, están rastreadoras, y este, también están guerreras buscadoras, pero además ahí en, en Ciudad Obregón, también hay un grupo de buscadoras, pero en vida, ellos buscan en vida. Tenemos el grupo de madres buscadoras, que tiene algunas filiales en diferentes partes de la entidad. Tenemos el grupo de rastreadoras, pues, por la paz, también aquí en Hermosillo, tenemos guerreras, además también acá en Hermosillo, poblado Miguel Alemán, tenemos el grupo de, pues, de Puerto Peñasco, también, este, Familias Buscando Sus Tesoros, son los grupos que tenemos conocimiento que hay aquí en Sonora. Sí. De hecho, estos grupos, así como están, conformados, se forman otros grupos del mismo colectivo, en otros municipios también, ¿verdad? Pero son en general los que existen. Sí. Estas mujeres reciben apoyo a las autoridades, es decir, cuando reciben ellas, pues, el pitazo, el tip, el trascendido de que un cuerpo está ahí enterrado en una fosa. Esta semana, en una colonia de Hermosillo, un grupo de buscadoras localizó el cuerpo de quien se cree es el hijo de una integrante de esta organización, ya será la Fiscalía la que compruebe. Pero, en esos casos, la Fiscalía Estatal acompaña a estas buscadoras a realizar las tareas de exhumación. Sí, definitivamente, definitivamente tiene que ser Fiscalía, como lo mencioné hace un momento, con su equipo de profesionales, este, dedicados a ello, ¿verdad? Sobre todo el arqueólogo. El arqueólogo no tiene otra cosa más que hacer, más que procesar una cosa clandestina, con el debido proceso y la metodología arqueológica, para no perder ninguna evidencia. Lógicamente, nosotros también acompañamos, como digo, no en todos los casos. Yo estuve en el caso particular, ¿verdad? En este lugar. Sí. ¿Usted asistió a esa búsqueda? No, precisamente a la búsqueda. A la búsqueda no, pero sí fui al lugar, este, en acompañamiento al colectivo, en acompañamiento a los peritos de la Fiscalía, ¿verdad? Sí. Y hacer la presencia de parte de la Comisión para constatar el hecho. Sí. Al día de hoy, 17 de septiembre, ¿cuántas personas tienen reportes desaparecidas en el estado de Sonora, José Luis González Oliva Ría? El dato, el dato se encuentra en el portal. Yo tengo la, la, en la oficina el, este, la estadística, allí, porque es una, nos dan una, un acceso único para, para cada comisión. Está en la oficina el dato. Sí, este, cada día, cada día se está. Se está moviendo. Actualizando. Así es. Pero son más de mil, son más de dos mil. Son más de dos mil y cada día se está, se está modificando hacia la baja, a la alza, o no se modifica dependiendo de la actividad que, que haya en, en, en la República Mexicana. Y digo en la República Mexicana porque en el portal, hay un portal público donde la gente puede hacer sus denuncias directamente sin tener que acudir a la comisión local o a la fiscalía. Sí. Una vez hecho el reporte, este, aparece en, en, en la estadística. Toda la gente puede hacerlo, cualquier persona puede hacerlo. Sí. Este, es cuestión de entrar a la, a la página de la Comisión Nacional de Búsqueda y se efectúa el reporte. Una vez hecho el reporte, la propia comisión lo, lo analiza y nos lo envía, si fuera el caso para Sonora, nosotros lo analizamos nuevamente y lo aceptamos y le damos seguimiento. Muy bien, entonces hay que entrar a la página de internet de la Comisión Nacional de Búsqueda y ahí reportar la desaparición de alguna persona. Ahora, José Luis González Olibarría, ¿dónde están físicamente aquí en Hermosillo? ¿Dónde está la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas? Actualmente estamos en una ubicación muy, muy cómoda que está en el campo número veintitrés entre el doctor Hoffer y Tehuantepec en la colonia Centenario. Sí. Y este, estamos a la espera de que se nos adapten las oficinas directamente en el centro de gobierno y toda vez que, pues, se requiere ciertas condiciones, sobre todo para la tecnología y dar resultados. Entonces, están adaptando a la necesidad de la propia comisión. Muy bien. Doctor José Luis González Olibarría, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, de personas desaparecidas, muchas gracias por contarnos lo que está haciendo esta comisión. En su momento habrá la oportunidad de hacerlo, si usted así lo requiere, no dude que estaría a sus órdenes. Un saludo y un abrazo para ustedes. Gracias, doctor, que esté muy bien. Reporte 100.